Muchas gracias Esteban, la verdad es que me gustó mucho cuando me invitaste a poder hablar, como decía Miguel, la presentación la tenéis en slidecheck.net barra canas que es el perfil de usuario de compartición. Casi todo, la audiencia local supongo que conocerá, conocerá estebanlo que es Juan, para los que no lo conozcan, es una plataforma de gestión de asignaturas, enfocada sobre todo en la parte de gestión, de asignaturas, estudiantes, profesores, que tienen funcionalidad de apoyo a la adolescencia y a la aprendizaje. Y lo que voy a hablar es tres aspectos en los que considero que eso aporta algo a la educación abierta, porque es una plataforma abierta. Bueno, lo primero de todo es abierta porque se ha desarrollado como software libre, bueno, desde el principio no, pero luego se ha desarrollado como software libre. Se liberó hace un poco más de seis años con la intervención de JJ que está en todo siempre y en este caso me apoyó mucho y me empujó a que la liberara. La liberación consiste en una serie de tareas, pero lo principal para liberar el software es añadirle una licencia, una licencia de software libre, y publicar en algún sitio en la web el código fuente de todo el software para que alguien lo pueda editar y lo pueda ver. ¿Por qué lo liberamos? Pues lo liberamos en primer lugar porque queríamos que se extendiera, para que otras personas pudieran utilizarlo gratuitamente y para que se incorporaran más desarrolladores al proyecto. También porque para nosotros mismos los desarrolladores facilita el aprendizaje y el desarrollo colaborativo, porque nos anima a programar mejor. Como se ve en la foto que hay debajo, muéstrame el código, enséñame a ver cómo está hecho por dentro. Porque queremos mejorar el código viéndolo entre muchas personas, no uno solo en su casa. Bueno, las imágenes que aparecen en el fondo son de hackatones organizados por la oficina de software libre, que son como maratones de programación. Esto es en el sótano de mi caso, porque yo no os sentamos a programar. Y por último, el quinto motivo sería por motivos éticos. Ahí os recomiendo que echéis invitarte a ese enlace. El que sale en la foto es Echel Estalma, una lectura aquí en la Nala. Y bueno, pues es una cuestión de estarle un rato, leer su libro, o bien en esta página habla sobre la filosofía y la ética del software libre. El segundo motivo por el que Suave es una plataforma abierta es porque precisamente permite contenido abierto. Se desarrolló desde el principio con una filosofía muy abierta. Es decir, hay muchas plataformas que cuando entramos en la primera página, en la página de aterrizaje de la plataforma, lo primero que me parece es que me está pidiendo un usuario y una contraseña. Si no introducimos el contraseña, no podemos ver absolutamente nada de lo que hay dentro. Y eso a nosotros no nos gustaba. Hemos abierto todo lo que se puede abrir sin que los profesores y los estudiantes se quejen. Es decir, hay profesores que quieren poner sus materiales cerrados, pero nosotros hemos puesto en abiertud todo hasta el límite antes de que el profesor se queje. Por ejemplo, el temario de la asignatura, el programa, la guía docente, la bibliografía, todo eso está completamente abierto y de hecho es que no se puede cerrar. Si el profesor lo evita, está súper abierto. La última incorporación abierta que me ha dado a la plataforma es una red social del estilo Twitter. Y también permite abrir los propios documentos. El profesor lo único que tiene que hacer es subir el documento, marcarlo como público, que aparecería ese candadito verde que hay en la imagen, y luego elegir una licencia, entre la licencia Creative Commons o alguna otra. Cualquiera, sin estar identificado siquiera, puede usar el buscador que hay dentro de la plataforma y acceder a los materiales abiertos. Por ejemplo, hay, por ejemplo, un profesor que se ha buscado práctica y aparecían 26 documentos completamente abiertos. Siempre, bueno, hemos organizado, cuando estábamos en el CEBUG, organizamos muchísimas charlas intentando motivar a los profesores a abrir sus documentos y los materiales de su asignatura, pero nunca se organizó una específica para estudiantes. Y sé que hay algún estudiante, pues le animo a que se haga la pregunta de que cuando hace un buen trabajo, si no le parece una lástima, que solamente lo vean sus profesores. No lo he compartido hace menos minutos. Y el último motivo, y es el quizá más importante, o el que quería una vez más hoy, es suave una plataforma abierta porque se ha ofrecido siempre en abierto a todo el que quisiera utilizarlo. Aquí tenéis la trayectoria, aquí lo tiene Esteban. Su acto comenzó hace algo más de 16 años, casi el mayor de los años. En septiembre de 1999, hasta 2003, fue la página web personal de mi asignatura, un par de asignaturas que daban en la informática. En el año 2003, hasta el año 2008, pedimos tres proyectos de innovación docente, y fue entonces, en 2003-2004, cuando se ofreció a todos los ejércitos, es decir, hace unos 13 años. Y en el 2008 se incorporó al centro de enseñanzas virtuales, hasta este año. Como veis aquí en la gráfica, aparece en el año 2012 una.pi, en la Universidad Nacional de Asunción, en Paraguay, donde también ha estado funcionando unos cuatro años. Y desde el 2012, tenemos lo que quería contar hoy, sobre todo, es que hay proyectos Pensar.org. Qué horrible. Las cifras actuales de la OCR, las tenéis, son 3.300 profesores, 6.300 asignaturas, 111.000 estudiantes, ayer lo miré curiosamente y faltaba uno para llegar a 6.1. 111.110, hoy ya eran 111.120. Estudiantes en aproximadamente 5.000 asignaturas que realmente se están usando actualmente. Esto supone aproximadamente entre 100.000 y 300.000 páginas vistas para leer. Ahí tenéis la evolución de las asignaturas desde el año 2004, la evolución de los profesores a la izquierda y de los estudiantes a la derecha, los profesores que coge el 94% de la plantilla de los perros. Y en cuanto a estudiantes, aparece más del 100% porque muchos profesores no eliminan a los estudiantes cuando acaban el curso y siguen estando allí, algunos porque no lo saben en los profesores. Los usuarios reales que han accedido son aproximadamente cada año, en los últimos 3 años, unos 1.700, 1.800 profesores, algo más de la mitad de la plantilla de la universidad, y unos 47.000, 48.000 estudiantes distintos cada año. ¿Por qué se extendió por la OCR? Bueno, pues porque se abrió desde el primer momento a todos, desde que subieron los profesores de innovación docentes, porque se dieron talleres de formación a los profesores en los primeros años, en los últimos años no se han dado talleres, pero ya en boca a boca ha funcionado, y por la atención al usuario con miles de correos y de consultas respondidas. También porque se ha desarrollado siempre pensando en las peticiones de los usuarios, no de una forma teórica, sino muy práctica. El ejemplo que muestra ahí es paradigmático, que es una tontería, realmente. Es un ejemplo de cómo cosas que a los desarrolladores nos pueden parecer una auténtica chorrada, pues a los usuarios de Samsung. Un usuario preguntó, ¿sería bien que me felicitara a su año a mi cumpleaños? Le decía como programador, bueno, que una máquina de programas, que si el día es igual, el día de tu cumpleaños, te muestra un mensaje a mí que una máquina de felicitas no me hace ningún ayusión, pero increíblemente a la gente le hace muchísima ayusión. Y bueno, como veis, a los cinco días de hacer la petición estaba la tartita esa que... Bueno, yo me he dedicado a ir recopilando todas las tartitas que he ido viendo en el Twitter, y tengo como 100 o 200 tartitas, y hoy tengo preparado un vídeo en plan los últimos besos de Cinema Paradiso, pero con tartitas, de todo el mundo. Bueno, también se detendió fundamentalmente porque se fue añadiendo cada vez más funcionalidad, y por la fiabilidad del propio software, ¿no? Es decir, que no se cuelgue, que se funcione sin ningún problema. ¿Y qué pasa fuera de la OJR? Pues, bueno, os leo esta cita de Sjolkovsky, que es un pionero en cohetas espaciales ruso, que la cita no es exactamente así, pero se la atribuye así, la tierra es la cuna de la humanidad, pero no podemos vivir para siempre. Es decir, que queríamos tierra por UJR y la humanidad entre nosotros por la plataforma, y nuestra filosofía estuvo desde hace ya bastantes años a intentar llegar hacia afuera de la Universidad de Menado también. Cuando liberamos la plataforma creíamos que eso podía suponer un éxito fuera, pero luego nos vamos a dar cuenta que nada. Es decir, liberar el software no implica en absoluto que alguien un programa, ni siquiera que lo use fuera, aunque sea en el Twitter. Principalmente porque no lo conoce, porque es dificilísimo llegar a que el usuario posible de otros países, de otras universidades, de otros sitios, te conoce. Bueno, y de ahí surgió, más recientemente, el proyecto OpenFast.org, que es no solamente dejar que la plataforma la pueda dictada en su servidor, lo cual es relativamente difícil, tiene que ser personal informático, tener conocimiento de la informática y además disponer de un servidor. En lugar de esto, pues poner su app directamente, como se dice ahora, en la Nuremberg, es decir, un servidor que en este caso está en Nuremberg, en Alemania, lo administramos desde aquí, nunca lo vamos a ver el servidor, y da servicio a otros países, a cualquier parte de él. Es decir, es un servicio gratuito completamente, y ejercitivo a otros países. Estamos montando actualmente la OpenFast Association, como hemos llamado así, una asociación sin ánimo de lucro, que sea la base de este proyecto. Y aunque el servidor OpenFast.org, que está desde 2012, se está extendiendo, está empezando quizás desde 2015, porque cuando nos planteamos ya empezar a pagar, a gastarnos dinero de nuestro bolsillo en publicidad. Técnicamente, ha supuesto un reto, algunos problemas, como por ejemplo, la cuestión de las fechas. Imaginaos que un usuario está en México, y le aparecen las fechas del horario del servidor que está en Alemania. A la hora de mandarle un trabajo a un profesor, a un alumno, y decir que el trazo acaba a las 12.59, ¿y a las 12.59 de qué país? Pues son retos que no te planteas cuando haces un programa para tu ordenador o para tu servidor, pero cuando piensas en todo el mundo, pues la cuestión es que ese reto ya lo hemos solucionado y funciona, está funcionando perfectamente. Las cifras que tenemos ahora son muy modestas en comparación con la OCR. El número de páginas vistas, como veis ahí, es un 2,5%, una cuarenta parte de las que tiene la OCR, y en cuanto a las profesorías en educación en inglés, que son bastante más limitadas, pero está creciendo cada vez. Ya hay usuarios de 545 instituciones, las que ya tenéis ahí en la pantalla. La mayoría son universidades, pero también hay algunos institutos, colegios, academias, hospitales, de todo. Y los usuarios, pues ahora mismo hay 5.549 usuarios de 64 países, y donde se está dando más es en Venezuela. Venezuela, luego en Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, México, Bolivia, Chile, Argentina, y en décima posición de los 64 está. Tenemos intuición de por qué en Venezuela, pero la verdad es que no lo tenemos en cuenta. ¿Por qué la publicidad funciona ahí mejor? Veremos que hay más conexión a Internet en Venezuela que en otros países, una conexión muy buena en Internet, y que la publicidad ya es más barata, pero por algún motivo no lo sabemos. Hay una gráfica aquí que nos quería mostrar el problema que tenemos con la publicidad, y es lo que los expertos con los que hay de marketing conocen como la pirámide de conversión, es que en un año de publicidad de 2.600.000 vistas de ganancio, solamente han clicado en el anuncio, un 5%, 130.000. Ese 5%, solo el 4% se ha creado una cuenta, de ahí la mitad han rellenado sus datos, de ahí el 10% ha creado su asignatura, el 50% de eso, en fin, al final tenemos que solo 13 de la un bien a 600.000 están usando, o sea, fijaos cómo se estrecha la pirámide. Entonces la publicidad resulta realmente carísima, no digo muy cara, sino carísima. Es decir, cada usuario nos puede haber costado de lo menos 200 euros. Si ellos lo supieran en Venezuela probablemente, dirían, ahí, aprenden a los 200 euros. Y ahí, si consigo... Bueno, solamente pediros por último vuestra colaboración, esta famosa imagen del éxito, ¿no? Si al final la plataforma tiene éxito y se extiende más, pues, dependerá mucho de todo lo que hay ahí debajo y ahí hace falta vuestra colaboración. ¿Y cómo colaborar? Pues, ahí hay algunas pautas, si eres programador, si eres administrador de sistemas, pero no solo informáticos también. Y además, precisamente lo que nos hace falta más no son informáticos, sino productores, diseñadores, publicistas, creativos, expertos en marketing. Y ya me leí algunos libros de marketing, es un tema difícil, da para hacer de vez a una carrera y es realmente complejo, tanto o más que en la parte informática. Y en la parte de Derecho, muy importante, no tenemos ni idea de Derecho y no hace falta colaboradores expertos en Derecho, en Leyes. Y también si eres investigador y, por supuesto, si eres usuario. Hay que tener todas esas pautas de cómo colaborar y eso es todo. Muchísimas gracias. Perdón que me haya pasado un nuevo dos minutos. Gracias. 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 Gracias.